El Viento El Viento No hay quien busca la pasión en la aventura Otros quieren el confort de la ternura que más da No habrá fuerza que derribe a aquel que vive en libertad Él estuvo enamorado muchos años de una amiga Cuando ella piensa en su ex novio a veces le arde la barriga Ya sabemos lo del tiempo bla 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 con las heridas Lo que asusta es que una piel no vuelva a ser la misma Hay quien busca la pasión en la aventura Otros quieren el confort de la ternura que más da No habrá fuerza que derribe a aquel que vive en libertad Y sus amigos modernos dicen que son muy horteras Por pasar las vacaciones en hoteles con pulsera Y ellos se parten de risa al ver su serie favorita No sé si su vida es bella si sé que es bonita Hay quien busca la pasión en la aventura Otros quieren el confort de la ternura que más da No habrá fuerza que derribe a aquel que vive en libertad Hay quien busca la pasión en la aventura Otros quieren el confort de la ternura que más da No habrá fuerza que derribe a aquel que vive en libertad 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 Gracias por ver el video